El trabajo obedece el bloque regional y es producto del patrullaje conjunto con Estados Unidos. Llegaron a Golfit un total de 10 detenidos en dos casos dados en el Pacífico. Gracias al trabajo conjunto con los norteamericanos, llegaron al puerto un total de 10 detenidos de dos casos, seis en uno y cuatro en otro, con 1.790 kilos de cocaína, 1.000 en una embarcación y 790 en la otra embarcación. Y fue desarrollado en conjunto con el Servicio Nacional de Guardacostas de nuestro país y de la Policía de Control de Drogas. En el primer caso, propiamente en la embarcación Amistad 1, con bandera costarricense, fueron detenidos cuatro sujetos a 218 millas náuticas de la entrada a Golfo Dulce. Una lancha de 50 pies de color blanco con azul, tipo pesquera, dos motores de 210 caballos de fuerza cada uno. Ellos traían 1.000 kilos de cocaína y lanzaron los paquetes, pero fueron recuperados. Los apellidos de los detenidos son Espinosa Morales, que era el capitán de la embarcación de nacionalidad nicaragüense. No registró antecedentes ni causas judiciales pendientes. Otro de los navegantes era Blanco Jiménez, costarricense, con antecedentes del 27 de marzo de 2012 por robo agravado y el 30 de noviembre de 2013 por portación ilegal de arma permitida. Un tercero de apellido Piedra Quesada, costarricense, y con antecedentes del 19 de agosto de 2013 por tráfico de drogas. Y un cuarto de apellidos Ramírez Humana, también tico y que no registraba antecedentes ni causas judiciales pendientes. En el segundo caso resultaron seis detenidos de la embarcación Anthony, interceptada por guardacostas norteamericanos y también costarricenses, junto con la policía a control de drogas en el Pacífico, a unas 500 millas náuticas de Cabo Blanco. En este caso, la embarcación también era costarricense, tipo pesquero y con un motor de 250 caballos de fuerza. Los detenidos en esta embarcación eran de apellido Ferreto, que era costarricense, con antecedentes del 11 de diciembre de 2008 por tráfico internacional de drogas. No cuenta con causas judiciales pendientes. El segundo, de apellido Parras, es costarricense también, sin antecedentes y sin causas judiciales pendientes. Un tercero, Arias González, costarricense y sin antecedentes y sin causas judiciales pendientes. Y el cuarto, Molencap Pizarro, también costarricense y sin antecedentes y sin causas judiciales pendientes. El quinto, Fernández Núñez, costarricense y también sin antecedentes. Y el sexto, Reyes, es ecuatoriano y sin antecedentes y sin causas judiciales pendientes. En esta embarcación traían 790 kilos de cocaína, para un total de 1,790 kilos de cocaína que llegaron al puerto de Golfito, aquí en la zona sur del país, como parte de este trabajo que obedece al bloque regional y es producto del patrullaje conjunto con las autoridades de los Estados Unidos.